Nosotros pertenecemos a la Reserva del Pantano de Centra y estamos cuidando, nos pagan pues por servicios ambientales. Estos son diez compañeros que nos acompañan aquí, también tenemos en nuestros ejidos especies como la hipotea, tortuga, manatín, lagartos, cochetotes, iguanas, también contamos con una serie después de una reserva ahí como son puque, gusanos, zapotes. En el ejido nosotros se encuentra ya ves que la reserva de la fauna que se encuentra la garza blanca, el gaitán, el cuervo, el coco, hay varias especies que se estén ahí nosotros y hemos limpiado, que vamos hacemos la limpia del canal recogiendo botellas y todas esas especies pues que los perjudican a nosotros en esa zona de ahí. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México